Coronel Cristian Mancilla, prefecto de Mayeco. Sí, efectivamente, anoche como a las 22 horas, individuos desconocidos, quienes transitaban en un vehículo particular, se desplazan frente a este destacamento, se detienen y proceden a efectuar disparos con armas de fuego, del tipo escopeta, generando daños muy importantes y relevantes en este cuartel. Es un hecho totalmente condenable por nosotros, especialmente porque ponen en riesgo a nuestros carabineros y además a la ciudadanía. Todos sabemos que en estos cuarteles la gente, la comunidad, permanentemente se traslada para hacer su diligencia con toda la confianza que se merecen y se ponen en riesgo con este tipo de situaciones que son realizadas por estos delincuentes. Gracias. 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 Gracias.